Para el look de Merlina utilizaremos unas cejas bastante oscuras, utilizamos Brow Whiz y Sombra Powder Dew de Anastasia en tono Granite. Luego pusimos un poco de Born This Way en un tono claro en el párpado y sellamos con polvo translúcido de Anastasia. Usamos las paletas de Dose of Colors para poder dar este efecto negro ahumado con un toque de gris. Para la parte interna del párpado también utilizamos una sombra mate blanca para dar un poco de luz. El lápiz Killer Liner te va a dar un efecto de más fuerza en los ojos, encrespar la pestaña y darle bastante volumen es ideal. Para la piel debes utilizar un tono de base muchísimo más claro que el tono de tu piel y sellar muy bien. Luego debes contornear y marcar las facciones ya que este look no lleva blush. Para los labios utilizamos el tono de lápiz de Anastasia Burley Hills en un tono marrón y sellamos con sombra negra. Puedes colocar unos toques de iluminador y fijar muy bien el maquillaje. Para el punto de luz utilizamos la paleta Girl Power para dar un poco de luz en la parte del lágrima al interno. Puedes acondicionar tu look con trencitas y muchas cosas para que quedes como toda una marlina. Así queda nuestro look.